Hola, muy buenos días. Disculpen que este video no voy a salir yo de frente saludándolas, pero les doy la bienvenida. Gracias a todas por el apoyo. Gracias por siempre dejarme sus hermosos comentarios. Gracias a todas las personas que dejan su like. Este día es el último día de trabajo que fui al campo. Espero lo disfruten. Espero que este video les guste. No es mucho, es poquito, pero de verdad es que pues ya fue lo último que pude grabar y pues espero muy pronto poderles estar subiendo videos cada tercer día o diario si se pudiera. Y pues aquí voy de camino para el campo. Son como las 5.40 de la mañana. Así que espero que este video les guste. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Y pues bueno, disfruten el video que Dios los bendiga. Saludos y bendiciones para todos. Aquí dejen su comentario si quieren que les mande saludos. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos. Bye. Oh. El pico ya vamos a comenzar hoy nos tocó pepino ahí va mi bote miren están grandes pero está todavía están tiernitas ahí está el jefe que viene atrás de los de nosotros supervisando ya no está regañando saludos saludos pónganse a trabajar porque esto es hasta ahorita que están haciendo algo no 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 ya hay un poquito más grande también la vientira la tira acá 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 lo escogemos acá hay la tira no más que no vengan chiquitos no más que no vengan que no vengan chiquitas ¿Está ahí usted? No, está ahí, está ahí. ¿Está bien esto? ¿Está bien apagadito? Sí, está bien. ¿Está bien esto? ¿Desde ahí para allá? ¿Voy a ir? ¡Venga, aquí tílila! ¡Venga, venga, tílila! ¡Para que se detalle ahí! ¡No estamos gente del mexicano, estamos gente del charca! ¡No estamos gente del charca! ¿Cómo se van a llevar? ¿Por surco o por lado? Por surco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con él. ¿Le viene tocando el surco? Él lleva su surco y el señor me lleva su surco y el diario es el de usted. ¿Y aquella es el de ella? No, 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 no. Yo me voy a pelar. A ver, lo mostras de toda la carne. Estoy acostumbrada con el pelado fino. No, no sé, solo por completo. ¿Un bote? ¿Quién? Oh, el Don Chuy. Ahí está la calabaza que estamos lavando.